hola qué tal chicos cómo están hoy voy a jugar free fight y hoy voy a llegar a diamante 4 por primera vez en free fight en duelo de escuadras así que espero que se suscriban y que compartan este vídeo con suscríbase porque ya vamos a llegar al millón de ensuas y pues comencemos con el épico vídeo porque no los quiero enrollar más si estás en venezuela y quieres recargar diamantes de free fight o pavos de fortnite que tengo una forma fácil segura y confiable de hacerlo con el grupo de recargas gameplay cuando yo quiero recargar mis diamantes para hacer mis vídeos ellos son los ideales para hacer ese trabajo es un grupo 100% confiable y hacen recargas en todo el territorio venezolano los pueden contactar mediante su instagram que les dejaré aquí abajo en la descripción chicos aquí estamos en una partida cracks de duelo de escuadras clasificatoria y estoy a dos partidas o sea esta y otra más de llegar a diamante 4 en duelo de escuadras y pues vamos a ver si la ganamos cracks ojalá nos toque un platino 4 platino 4 y un y un plata 3 creo que es sí que lo quiero y no es no es tu brava no lo es es el vídeo de la caguerda no lo que es el mismo pan el pollo no lo que es el de acabado control delSalji no lo que es el problema del conflicto que vea vienes que invitar sobre eso ya no lo que es xvi 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 y disculpa La cagué, pero fuertísimo Loco, tengo los controles Iguales a como dice el video anterior Así es, dale, dale Rápido, rápido 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 Rápido, ¿no? Rápido, rápido No, a ver qué pasa ¿Qué pasa, no? Ahí está A ver Esto, así Esto, pues, así Esto, así Esto, así Esto, así Esto, loco, tengo Esto, esto también No, esto también Este más Esto también Loco, ese, loco En el, en el En los comentarios, loco Es en los comentarios Por esto Si la ganas, crack, te de tu like Si la ganas, 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 te de tu like porque eres un duro, es alto duro guacho, alto duro y se... y se burla también, y se burla creo saben que yo voy a comprar la de ser, voy a subir mira papi, así mira, pam, que la aparto, que la aparto ahí lo voy a sacar, lo voy a sacar, ¿se puede? ¿todavía se puede o no verdad? bueno no ahora sí guacho la que lo voy a hacer así El ping, el ping, el ping, guacho Chamo, ¿qué pasa con el ping, loco? Está horrible Baja, baja otra vez, baja otra vez Crack, voy a bajar Crack, ping Loco, el ping El ping, el ping, el ping de internet Crack, no sé qué pasa, tengo el ping de 999, bro Ya me bajó, pero ¿qué pasa? ¿Pero? Loco, te juro que no sé qué pasa ¿Pero qué pasa? Tumbaron a uno, pero ¿Qué? 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 Espérate, ahí está Loco, ¿qué pasó, bro? Mi internet está Está Pero está Está horrible En ese momento Cell sintió el verdadero terror Vamos a concentrarnos A concentrarnos A concentrarnos Crick Soy manco y tengo el internet horrible ¿Pero qué más puedo pedir? Soy manco y tengo el ping alto ¡Qué montaña! Soy manco y tengo el ping alto ¿Qué? ¿Qué más puedo pedir? Todos los juegos y manco Ya salgo A ver A ver A ver Otro está en la casa de dos pisos En la casa roja de dos pisos Voy a ver Frye Frye Rupe la gente Fue la gente Fue la gente Fue la gente Fue la gente Porque me hizo una twitter Cracks, aquí estamos ya en la partida A ver, nos tocó gente que se ve Se ve Trifar, que se ve otaku Si, se ven bien otaku Ellos son Un diamante 4 Bueno, un platino 4 Y un oro 3 Mira, yo soy el único platanito Yo también, güey, pero uy que rápido Están hablando, cara Salva, rapoto, mija No, se murió ahora sí, creo No 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 Espaldero Espaldero ¿Qué fue? ¿Es un espaldero? A ver, ahora sí me voy a concentrar Me voy a poner pelo Me callo porque estoy concentrado El canto de la sabana se pasea por Venezuela Entonando y enchumbando caminos y polvaredas Vuela, vuela muy temprano con la brisa mañanera A lo lejos se le escucha en 32 cuerdas herreras Se pasea por cada pueblo sin límites de fronteras Llanuras, ríos y montañas, lagunas, terras y praderas Sacudiendo el pasto seco con perfumes de quesera Vistando los cuatro vientos, yo tengo el alma llanera Yo tengo el alma llanera, llanera como ninguna Llanera como ninguna, yo tengo el alma llanera Llanera como la palma en compañía de los tautacos Llanera como la enjalma y el berrinche de un berraco Llanera como un curraco rugiito y pura rata Guindando sin arcayatas debajo de un mango gacho Llanera como un capacho persiguiendo al tenorete Llanera como el jarrete de la pata mía descalzo Llanera como el remanso y la espuma blanca que viaja Llanera como una piedra en el fondo Buena loco Llanera como un pilanco de leña esperando en sacha Llanera como un cuchillo Es buena barra, es buena ronda Llanera como una lata de bosta seca jumeando Llanera como un barrando donde suena la alpargata Llanera como la palma en la palma en el barrio Llanera como un silenciador, ¿verdad? Silenciadores, clas, clas Los silenciadores somos los que van a reventar Y van a llegar al diamante 4 Buenísimo loco Me concentro, me sigo concentrando Porque así parece que estoy jugando bien Oh, 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 oh ¡Campesinos rap! Desde lo más piollo del mapa ¡Wiii! Machete con garabato y apargata con escuela Represento desde el Orsa lo más piollo de Venezuela Si te gusta el campo primo, déjese venir a mi escuela Donde abunda garrapata y me chupa la sandijuela Campesinos con rapeo nato de tierras llaneras Porque aquí no hay ascensores ni eléctricas escaleras La tierra que estoy pisando se vive de tal manera Que si chicas no consiguen ¡Ay, por donde quieras! Venga, para que conozca del mapa Tocas y ojito Pregunte por donde queda Primo, el barrio caujarito Si usted se deja venir Para mi tierra lo invito Pa que coma morro Coica, chapa y con puro frito Como el Orsa nunca hay Ni sus mujeres tan bella de poetas Ni se diga todos han marcado huella Buena Buenísimo Buenísimo Dale que esto lo ganamos 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 Dale que esto es igual El diamante 4 Corre, corre, corre Corre, corre Esto tiene que ser rápido aquí porque tengo franco Es que hay Nicaragua Ni pineo ni malandreo Aquí llevamos el arreo Dome burro lleven saco Esta rima por Pilar No ni moda ni zapato Solo alfa Maranquí 4 Dos capesinos y festidad Tengo apures desde su rancho Corre, correamos desde el llano Haciendo un rap venezolano Oiga, Dome tenga, venga a mi escuela Más que afuera Nos traigamos una pista Escubiendo la rimamos Con poesía, con plafuría Como quiera, primo hermano Desde el Orsa galopando Sin mucha ropa, sin mucho escándalo Con esta rima, campesina Representando a nuestro llano No nos paren a Caracas, Marangay contra mi llano Donde yo vivo se come chuca frita con marrano Me fui dos venezolanos Pa' la calle, pa' mi barrio Yo me lleve pa' su casa A los que yo rante al llano No me timo en la melaza Desde el micro se desplaza Dos rapes de mera raza Cayo puro de siete plazas De lo más limpio sale un tigre De lo más secosa de un caimán Desde el Orsa suba yo Con la potencia de mi cal Esto es nuestro crack Esto es nuestro crack Diamante 4, corre Diamante 4, corre Diamante 4, corre 5 kills Es el que más me hace daño Ese Jonathan parece que Robando kills Loco Loco, te juro que nunca había llegado tan lejos Loco, nunca había llegado tan lejos A ver Vamos a reclamar esto que me están dando aquí Parece que es una cajita, ¿verdad? Uno, dos, tres Ya, es una cajita Loco Loco Diamante 4, crack A ver, ¿cómo se ve? Loco Eso fue lo más épico que he visto hoy Así que se merece un like, crack Y suscripción Porque ya más llegará el millón, crack Así que bueno chicos Eso fue todo el video Si les gustó, dale like Estuvo muy épico Primera vez que veo un diamante Bueno, o sea Si lo había visto antes Pero en videos y cosas Y así que espero que dejen su like Loco, se suscriban Y que se queden en casa Suscribanse Porque ya vamos a llegar al millón Falta menos de 10.000 suscriptores Así que espero que se suscriban, cracks Los quiero mucho Aquí les dejo mi Instagram Para que me manden Pues mensajes Y me digan Que a cuál fue El máximo rango Que ustedes han llegado De los cuadras Y aquí está Mi WhatsApp Para que me escriban, nena Así que Se llama Mi WhatsApp es 005555 Corriente, cracks Porque mi teléfono no tiene corriente Eso es el problema Pero igual, cracks Escríbeme Y aquí está mi TikTok Que aquí hago TikTok Pues de risa prácticamente Así que pues Espero que Que se vayan a pasar A ellos Y Así que eso Pues los quiero mucho Quédense en casa Lávense las manos Y adiós